Con el estreno de The Flash, se dará una conclusión a lo que fue el universo cinematográfico de DC, el cual comenzó hace exactamente 10 años con el estreno de Man of Steel. Y si bien este universo nunca logró despegar, quedándose simplemente como una promesa, no podemos negar que nos dejó grandes momentos y una que otra película. Así que por eso hoy decidimos darle una despedida revisando algunas curiosidades sobre Man of Steel. Así que acomodense, sean bienvenidos de nuevo a Stranger Geeks y disfrútense las curiosidades de esta grandiosa película. Número 1. Henry Cavill estaba destinado a ser Superman, pues en 2006 hizo un casting para interpretarlo en la película Superman Returns. Sin embargo, fue rechazado por ser aún demasiado joven para el papel, ya que en ese momento contaba solo con 20 añitos. Finalmente, sería Brandon Ruth quien fue elegido en esa ocasión. Pero cinco años después, Henry tuvo nuevamente la oportunidad de interpretar al hombre de acero. Y ahora, sí lo logra. Número 2. Esta fue la primera y hasta el momento la única película de Superman en la que su nombre no aparece en el título de la película. También es la primera adaptación del personaje que no contó con los clásicos calzoncillos rojos por fuera del traje. Esta decisión de eliminarnos fue del director Zack Snyder, esto al considerar que no encajaba con su versión más endiosada del personaje. Número 3. Continuando con el aspecto religioso, Zack Snyder trató de presentar a Superman como un mesías o un dios. Es por eso que hay ciertas referencias bíblicas en la película, como Clark siendo un pescador, al igual que Jesucristo. También poniendo a Superman en poses similares a la crucifixión de Cristo. Y por último, con Clark rezando en varias ocasiones e incluso yendo a la iglesia. Número 4. Natalie Portman, Anne Hathaway, Rachel McAdams y Olivia Wilde Fueron las actrices consideradas para el papel de Lois Lane, pero al final se decidió por A.B. Adams para interpretar al personaje. Número 5. Ben Affleck fue considerado para dirigir la película, sin embargo, declinó la oferta. Aún así, lo terminamos viendo como Batman en la próxima película. Además, según otros rumores, Guillermo del Toro también fue considerado para dirigir la película. Sin embargo, por cuestiones económicas lo rechazó. Aunque como dijimos, este solo es un rumor, ya que nunca se ha podido corroborar la veracidad de esta información. Número 6. Podemos ver en la película que el equipo local de Smallville se llama The Spartans. Esto es en referencia a la película 300, la cual también fue dirigida por Zack Snyder. Número 7. Durante la pelea entre Superman y Zod, ambos terminan dentro del edificio, el cual Zod destruye con su ojos, visión de rayo láser. Pero dentro del edificio, se puede ver un cartel que dice, mantén la calma y ya va a Batman. Además de ser un guillo al murciélago, también es curioso, pues en Batman vs Superman, descubriríamos que dicho edificio en realidad era propiedad de Bruce Wayne. Número 8. A lo largo de la película, se puede ver en varias ocasiones los logos de industrias Wayne y LexCorp, pertenecientes a Bruce Wayne y a Lex Luthor, respectivamente. Pero no sería sino hasta Batman vs Superman, donde pudimos ver a ambos personajes con Ben Affleck como Bruce Wayne y a Jay-Z Eisenberg como Lex Luthor. Número 9. Otra compañía importante que también tiene apariciones durante la película son los laboratorios de Star, los cuales son los causantes de la creación de Cyborg. Esto lo terminaríamos viendo años después en la película La Liga de la Justicia. Número 10. Joe Maganiello, R.B. Hammer y Matthew Goode se consideraron para interpretar a Superman y como sabemos, Henry Cavill fue finalmente el elegido para interpretar el papel. Estas fueron algunas curiosidades sobre Man of Steel, el hombre de acero. Dejen en los comentarios qué les ha parecido o qué recuerdo les trae esta película y cuál fue la película favorita del universo de Cy para ustedes. También aprovechen para suscribirse y dejar un like que nos ayuda muchísimo y es bastante facilito hacerlo. Tien más para agregar, no te despedimos, somos Stranger Geeks y recuerden que la S significa esperanza. Te lo paso de una vez. Adiós.